El genocidio que realizó el gobierno turco en contra de la población cristiana del Imperio Otomano cobró la vida de un millón y medio de armenios, además de generar unos 600 mil sobrevivientes. Estos fueron desplazados a campos para refugiados en Siria y Líbano y la intención de muchos de ellos era migrar a países de Europa y América. Y estamos muy, muy contentos de contar con la presencia virtual de su director, el doctor Carlos Santaramián. Me llevó muchos años, en realidad fue desde 2013 que llegué a Tijuana por vez primera y que la comunidad armenia se mostró interesada porque yo ya venía de hacer un trabajo previo con la comunidad armenia de México y poco a poco me fueron abriendo sus casas. Fueron muchas, muchas horas de entrevistas. Bueno, ahorita vamos a pasar aquí por la quinta que ahí estaba la zapatería. Sí, pero aquí, ¿cuántos años hacía que no caminaba por aquí? Yo lo he escuchado a la mente como casi como, ¿sabes cuánto? Muchos años. ¿Cuál fue la primera zapatería que ponen los Caloyan aquí? La Boston, esta. ¿Qué ves yo? Que había sido el abuelo de Armando, el señor Abajian. ¿Por qué nos traspasaron? Porque eran armeños, ¿no? Pues porque llegaban, ya sabes, y entre todos echaban la mano. En términos de producción, pues el acceso, bueno, en general tú puedes tener, el acceso es de las cosas más importantes para hacer un documental, ¿no? Puedes tener una idea muy brillante, pero si no tienes acceso a la gente, a las comunidades con las que vas a trabajar, pues no vas a llegar muy lejos. Y en términos de producción, pues fue, o sea, un trabajo, pues que el acceso ya estaba, ¿no? O sea, porque ya el puente ya lo había creado Carlos. Fueron muchas, muchas horas de entrevistas y encontrar cuál puede ser las preguntas adecuadas para ellos. Pero, pues en realidad eso cambia de comunidad en comunidad. A mí me ha tocado, por ejemplo, yo he hecho trabajo de campo en comunidades armeñas alrededor del mundo. Y me ha tocado que alguna comunidad simplemente me, no puedo acceder a sus casas o a entrevistas. Huellas que dejaron estos sobrevivientes de un genocidio. Tijuana fue un refugio, como lo ha sido desde entonces, para miles de exiliados inmigrantes. Al final, esta diversidad ha creado un hogar multicultural y muy dinámico, donde uno es de Tijuana, pero también, de alguna forma, es ciudadano del mundo.